Música 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 I Dream I'm a Fade Música Música Y ahora que más gana Música Y ahora que me ven, ya no quiero no friend Solo colamos otra chain, ya no sentimos el pain Yeah, yeah, no I feel no pain Yeah, 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 ahora que me ven, ya no quiero no friend Solo colamos otra chain, ya no sentimos el pain Yeah, 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 no I feel no pain Tan, 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 porro bebojoso, mamelica, honey Mamelica, honey, mamelica, honey Mamelica, tan, 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 porro bebojoso, mamelica, honey Mamelica, honey, mamelica, honey Por acá te peligroso, no hace plata, mentiraso Yo buscando abajo el chocho, mami, pa' salir del paso Cada uno pide sus videos, te pide como envidioso Yo estoy mucho más arriba, mami, ya no estoy en eso Ahora, mami, entro redondo, billetito pa' mi combo T'a mi gente, yo alumbro, me muestro, nunca me escondo Salimos de los siete lados con mi hermanito Yeah, el más debajo, mami, yo nunca repito Ahora ya no estamos en gramos, pero, mami, ya nos vamos Sumo el doble, malo, halo, saco otro palo y lo inhalo Hace rato que ya no están en mi plano Yeah, por eso, mami, que coronamos Ya no sé lo que te pasa, solo Tengo un porro pegajoso, laica Siempre vamos apurado, mami, como sufrido Tu bebé que está mirando, quiere más carbón Por acá te peligroso, no hace plata, mentiraso Yo buscando abajo el techo, mami, pa' salir del pozo Cada uno vive su vida, usted vive como ambidioso Yo estoy mucho más despierto desde que estoy como el fondo Y ahora, mami, que me ven Ya no quiero un nuevo friend Solo colgarme otra chain Ya no sentimos el pain Y ahora, mami, que me ven Ya no quiero un nuevo friend Solo colgarme otra chain Para ya no sentir pain Ya, ya, ya No, I feel no pain 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 Cajónico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!